La Biblia de Cádiz 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 Esta noche no estaremos todos, porque al ser solamente una parte del espectáculo, pues no estaremos todos los actores, pero los demás estarán todos nosotros en nuestro corazón, ahí o ahí sentados. La directora soy yo y también la Biblia de Cádiz Quiero que disfruten mucho y que entiendan que el teatro es un acto interno en la sociedad regional de toda Italia. La Biblia de Cádiz Aplausos 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 Todo esto les queda un poquito grande. Mira, tú sabes lo pequeño. Mira, como tú jugabas con la gana que yo, me harías usar mucho a la gana. Ojalá que tuviera tanto afuera como yo. Cuenta, dice. Pero si siempre ponen la misma cara y son el mismo cliché. Ay, si te repites manquera. Mira, quizás serás un poquito más humilde y dejar dirigir tu... ¡Tú sabes lo que te digo! ¡Esto ya te lo cuento! ¡No! ¡Eso sí que no! ¡Mirá! ¡Está perfecto! ¡Me viene a la gana! ¡Vale! ¡Ya está! Amigos, eso es de persecución y de discriminación. Yo no te voy a matar ese comportamiento. ¡No! ¡No te lo podré! ¡Mi marcha! ¡Mi marcha! ¡Mi marcha! Digo más. No sabes quién soy. Todos estos cristales han venido a vender a mí. Porque soy la estrella y que le he venido a esto. Que tengo más de cinco mil cuadras. Y ustedes... Ustedes no quieren invertir en tu vida. ¡Acabados! ¡Joder! ¡Que ya no puedo dar! Por favor, vente a buscar un profeta. Y un protector cárcico. Porque si no se le hace polvo el estómago. ¡Ay, calma! En el... En mi neceser... En el... En el camerino, por favor. ¡Ah! Y te cuento leche. No pongo cartereta. Ya se ha limado todavía. ¡Ay! El dinero de mi bolsa. ¡Ay, calma! ¿Eh? Eso se pasa. Por no calentar. A cuidar los músculos. No está muy mal. A descargar sus huesos. Y te entienden que el sustituir sería una ruta. ¿Verdad? No se acabe, joder. ¡Date piso! ¡Ay, calma! ¡Ay, calma! ¡Ah! ¡Ya podemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sustituir la triste! ¡Si no se falta! No, además, no se botaría. Yo necesito los papeles. Además, dos de todos salen más baratos que tres. ¡En el mes de seis! ¿Dijiste? No se mueva. ¡Haz el caso que te... ¡Puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Mero, un bicho! Quiere hacer ella sola todo el perrito. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me empalla con la mosquita muerta. ¡Ja! Y eso que se pasa de buen rollito todos los ensayos. Diciendo, ¡Ay! ¡Qué ganas tenía de trabajar con este equipo! Tenía ganas, pero suerte me había ganado mil veces. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué falsa será la misión! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero la culpa la tengo yo! ¡Por haber dicho que sí a este trabajo! ¡Ah! ¡Pero claro! La conductora me lo pidió, por favor, y no quería dejar todos colgados. Necesitaban a alguien con nombre para lo de la suspensión. Y en este trabajo, desde que dices que no, ¡Ay! ¡Sí! ¡Tachate la lista! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Pero la niña se volvieron a traer a su profeno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues favor! ¡Ay! ¡Que se tria a un almante! ¡O un almante! ¡O algo! ¡Ustedes no saben cómo se las gasta esta gente! ¡Es un capaz de echarme a matar! ¡Pues si soy mayor! ¡Pues si pierdo el paso! ¡Que si no me acuerdo de la letra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y lo peor! ¡Ay! ¡La peor es la productora! ¡A esa no le importa ni el teatro, ni el cabaret, ni nada! ¡Lo único que le importa es el dinero! ¡Ja! ¡Y aparentar! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Que se trae su patate y encima los pavos de miedo! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Que hay que entregarme! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Aguien lo peor! ¡Aguien! ¡Dale! 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 ¡Ay, papi! ¡Ajá! Me voy. ¡Ay, papi! No voy a probar nada para los amas. Ay, papi! ¡Ay, papi! Me voy. No voy a probar nada para los amas. Ay papi. Bueno, a ver. ¿De qué es? ¿En qué? ¿Pero qué tiene el diente? ¡Ah! ¡Ah! Por un poco. No. ¿Lo ha perdido? No, yo no. No, sí. ¿Cobrino? Ah. Tiene que llevar esto. Jalera. ¿Sí? ¿Jalera? No. Yo me... ¿Sí? Me saco un poco más. Me saco un poco más. A ver. ¿Tú eres perfect? Ay. ¡No, me acuerdo! Ay. Ay, no. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay qué. Ay, 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 ay. ¡No, ay, 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 ay! ¡Adiós! ¡Adiós! Ayer conocí al hombre ¡Perfecto! Perdón, casualmente ese modelo ya no se fabrica Sí, claro que sí no te das ilusión, claro que sí existe Bueno, ¿y qué pasó? Pues que cuando me iba ahí, pues... ¿Ya te enrollaste? Sí, sí, lo quería decir, te lo sé Es que no lo puedo evitar Cuenta, ¿qué pasó? Pues que cuando me enrollé, pues salió todo bien y disfrutamos muchísimo Bueno, y... ¿Te lo sé? Oye, por cierto, ¿ya entré a este piso? Ayer, precisamente fui a ver el mundo ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Muy bien, tiene una grande vista cerca de un barco También tiene muy buenas conexiones con la guagua y una habitación maravillosa 15 metros cuadrados para meter todos los zapatos de mi mujer ¿Y genial cuando se muda? ¿Cuándo encontremos 15 metros más para tener que nosotros? Ayer engañé a mi novio con el hombre más frío que te puedes imaginar Pues eso no me lo creo Con los guapos y más o menos tu novia Una aventura es una aventura Tienes razón Y dicen que la belleza está en el interior Sí, en eso fue lo primero que me fijé cuando entré en su casa en la piscina, en la cocina En mi caso tengo que tener el salón en la... en la... en la... en la... en la cocina En la cocina el cabrio Pero también salieron a su casa y siempre Gracias. Queridos diarios, hoy comencé mi dieta. Necesito bajar 8 kilos. El médico me ha recomendado que siga un diario donde ponga mis alimentos y mis estados de año. Me siento como un adolescente. Todo esto me hace mucha ilusión. Y aunque la dieta sea dolorosa, cuando consiga entrar en ese trajecito negro maravilloso, todo estará perfecto. Primer día de dieta. Un trozo de queso tierno y un tazón de cereales integrales. Mi ánimo es tan maravilloso. Me siento más ligera. Quizás un pequeño dolor de cabeza. Segundo día de dieta. Una ensalada ligera, unas tostadas y un vaso de yogui. Mi ánimo sigue maravilloso. El dolor de cabeza. Un poco más fuerte. Pero nada que es una aspirina no puede remediar. Tercer día de dieta. Esta madrugada. Me despertó un ruido. Pensé que era una droga. Pero era un mismo estómago. Me tomé un ruido y medio de té. Me lo hace toda la noche de ánimo. Anotación. Suprimir el té de manzanilla. Cuántos días de dieta. Estoy comenzando a guiar la ensalada. Me siento como una gafa, pascándolas. Hoy estoy un poco irritada. Creo que es el tiempo. La cabeza la tengo como una salpomba. Hoy mi compañera de trabajo. Se comió una tanta la mamá. Pero yo resistí. Anotación. Odio a mi compañera. Anotación. Quinto día de dieta. Juro por Dios. Que si vuelvo a ver delante de mi un trozo de queso tierno bonito. Tengo que ser enorme Estoy perdiendo la tranquilidad Me he comprado una revista Con una moneda Mi melcha No puedo perder el foco Sexto día de fiesta Ay, no puedo más No puedo más Estoy muerta, no vuelvo por la noche Y cuando consigo dormir Ay, suena Con un flan de baile Ay, más con un trozo de carne Séptimo día de dieta Hoy fui al médico Doscientos cincuenta gramos Después de una semana De estar comiendo Lo paso con una baja Y solo me faltó Mujer He bajado doscientos cincuenta gramos Estoy sabiendo El médico me dijo Que claro Como soy mujer Tardo más en perder peso Y por mi edad Y por mi edad Pero muy cretino Me dijo Vieja y hondo Anotación Cambio arte médico Octavo día de dieta Esta mañana Me despertó un pollo asado Bailando en cacá No juro por ti Estaba ahí Allí Al pie de mi cama Anotación A rotación Mis compañeros De trabajo Comienzan a mirarme En el rato Noveno día de dieta Hoy no fui a trabajar El pollo asado Volvió a despertarme Pero esta vez Bailando la danza del vientre Me base la tarde Viendo la tele Una postulación En todos los canarios Daban cursos de cocina Como hacer Una darda De frutos del bosque De frutita Y una lasaña Anotación Compraron Tromando a distancia El mío Lo tiene por la ventana Décimo día de dieta Las mujeres blancas Son todas Unas huecas Décimo tercer día de dieta Volvió al medio Ni un grabo La mesa No se fue El grano Me empezó a ir Con una ropa Y el médico asesorado Me dijo Que fuera psicólogo O me dijo Un psiquiatra Como Lo amenace En mi curia Anotación No volveré a este médico El pollo Me dijo Que no Ya la Décimo sexto día de dieta Ya no hago la dieta Cabreadísima con el pollo Me lo voy a almorzar La Ya no Ha 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 Un paero No 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 ¡Gracias!